Bueno, Carlos, tenemos unas muy altas temperaturas, mucha humedad y aparecieron insectos de todo tipo. Se puede ver por lo menos en Rosario, en la noche, durante el día, durante todo el día. Así es, hay obviamente una clase de insectos que no estamos acostumbrados a verlo durante el resto del año. Aparecen ahora en época más cálida, ya con temperaturas de verano, asociado a la humedad que en estos días se ha potenciado, sobre todo por las lluvias, efectos de la corriente del niño que hace que llueva más de lo habitual. Obviamente tenés una multitud de insectos, algunos son más notables que otros, yo diría que los mosquitos son los más notables, pero tenés por ahí chinches de agua también que aparecen, tenés quironómidos que son unos insectos muy similares a mosquitos, se los denomina mosquitos tipo bobos porque no pican, pero son también familiares del mosquito. Otro tipo de chinches también, bueno, aguaciles se ven también. Es decir, a la par que aparece el agua, nuevos charcos que se mantienen por más tiempo habitual, que podría permanecer un charco después de una lluvia, al ir recargándose en forma periódica por esta lluvia, que tenés casi 3 o 4 días una lluvia, hace que se mantengan esos espejos de agua y te van apareciendo especies asociadas a esos cursos de agua. A la par que aparecen mosquitos, van a aparecer también depredadores que se encargan también del control de esta población de mosquitos. ¿La crecida del río influye en algo en esta cantidad de insectos? Bueno, en realidad, en este caso, yo creo que tenemos otros cursos de agua para que se críen estas especies. Lo del río puede llegar a ser algo, me parece, secundario, porque la verdad es que tenemos agua por todos lados, ¿no? Entonces no habría que atribuirlo solamente a la crecida del río, más que nada a los espejos de agua que se van formando por las lluvias. Bueno, justamente de esos espejos de agua se ven muchos, sobre todo en algunos parques, en la parte del pavimento, y se ven mosquitos y que quizás hay algunas larvas. ¿Hay que tener especial cuidado con eso? ¿Hay que prestarle atención? Mira, con respecto a la chinche de agua que generan reclamos, hay que pensar que no es una especie de importancia sanitaria. Entonces, los cuidados, obviamente, te puede llegar a picar, entre comillas, y provocarte algún daño local, pero no es que te va a transmitir enfermedades ni nada que se le parezca. En cuanto a mosquitos, el que está predominando es un mosquito tipo Cúlex, que si bien es molesto, te puede generar algún malestar por la picazón que te produce, la picadura no va a ser de importancia sanitaria como el Aedes, por ejemplo, que es transmisor del dengue. ¿Cuánto creen ustedes que va a durar esta permanencia de insectos, permanencia de mosquitos, va a durar durante todo el verano, o es una excepción ahora que hay una gran cantidad de lluvia? Suele suceder que a medida que entramos al verano, ya estamos encima del verano, falta una semana y comienza el verano, las lluvias empiezan a atenuarse, ya para finales de diciembre, ya van a ser un poco más espaciadas, o deberían serlo, hay que recordar que estamos en un año niño, o sea que va a llover más de lo habitual. Eso no quiere decir que vamos, me parece que vamos a tener un verano muy lluvioso, acá los veranos suelen ser bastante secos y tenemos un reinicio de lluvias allá por mediados de febrero, no quita que tengas lluvias en enero, pero digamos, la asociación baja lluvias, menor humedad, con temperaturas altas, eso va a llevar justamente a, me parece, menguar la población, sobre todo de mosquitos, que son muy susceptibles, muy débiles a estos cambios ambientales que se pueden producir en esta época. ¿Van a seguir las fumigaciones por parte del municipio? Sí, sí, está planificado hacer controles, siempre el control es, digamos, disminuir los picos poblacionales que suceden, siempre lo que se hace en un plan de fumigación siempre es complementario, no es la única acción que se hace sobre mosquitos, ni siquiera debe ser la más efectiva, creo que los mismos efectos ambientales reúnen a la población, pero de todas maneras hay refuerzos en los trabajos de fumigación que se van a seguir haciendo en parques, espacios al aire libre, todo lo que es público, donde haya mayor afluencia de personas.